Elecciones 2018 Cobertura Especial Esta mañana del 1 de julio, Luis Antonio Torres, un joven universitario con discapacidad visual, acompañado de su papá, se suma a los millones de mexicanos que han emitido su voto en la jornada electoral más grande para México. Pues que sí es importante como ciudadanos porque ahora sí que si se quiere, pues, cambiar algo, pues, ahora sí que todos como ciudadanos tenemos este derecho y es la obligación de cumplirla, más que nada. Yo creo que luego la gente no está preparada para una persona con, para atender a una persona con cualquier discapacidad. Sí, o sea, la gente piensa que todo va a ser muy, pues, sí, normal entre todos, ¿no? Sí, sí. Y, pues, por lo regular no estamos, no están preparados. Que salgan a votar, que, o sea, primero está el voto y luego está el fútbol. Sí, o sea, hay que votar primero como ciudadanos porque, pues, hoy es el día importante y es el día fuerte, pero ya nomás, o sea, usted venga, vote y ya después puede quedarse a ver el fútbol, inclusive hasta el final de la telenovela. Pero de mientras, vengan a votar.